Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Uff, hace mucho frío. Voy a abrigarme un poco porque si no, grabando el vídeo, uff, las voy a pasar canutas. Uff, mejor. Con este tiempo hay que abrigarse. Bueno, al grano, que no te quiero dar la lata como siempre. Los tiempos a veces pueden ser duros. A veces tienes que sobrevivir, tienes que, como decimos aquí en España, tienes que buscarte la vida. Y en esta lección te voy a dar tres consejos para que consigas sobrevivir en la naturaleza. ¿Sobrevivir en la naturaleza? Venga ya, tío. Sé honesto. No le vendas la moto a nadie. Además, si alguien está viendo este vídeo es porque quiere aprender español. Así que, dile la verdad. Bueno, en realidad te voy a enseñar español, ¿vale? Pero si puedes usar estos consejos para sobrevivir en la naturaleza y no pasar las canutas y tienes que pasar la noche en el campo, pues mejor. Así que presta atención porque después de este vídeo vas a poder sobrevivir en la naturaleza. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, me he metido aquí dentro de la casa porque hacía un frío que pela, madre mía. Lo que pasa es que aquí ya no hace falta que me abrigue tanto. Te voy a dar tres consejos para que no las pases canutas si tienes que sobrevivir en la naturaleza. Quiero que no te pase lo mismo que me pasó a mí. Así que si quieres ser un superviviente de verdad, escúchame con atención. Mira, lo primero que tienes que hacer es cuando te quedas en la naturaleza y quieres sobrevivir, es tienes que tener un refugio. Tienes que construir algo para poder pasar la noche. Porque seamos sinceros, no puedes pasar la noche a la intemperie. No puedes quedarte a dormir ahí. Eso no se puede hacer en el campo. No puedes dormir a la intemperie. Tienes que dormir en un refugio, en una tienda de campaña. Para eso vas a necesitar dos cosas. Cuerda y una lona. Una lona de plástico. Es como una tela, un cuadrado de plástico, de 3x3, o de 2x3, no sé, más o menos grande, para poder doblarlo y montar una tienda de campaña. Lo primero que te voy a pedir es eso. Que aprendas a hacer nudos. Espérate, espérate. Yo te voy a enseñar a hacer un nudo. Mira, aquí tengo una cuerda. Está un poco liada. Madre mía. Qué lío hay aquí montado. Madre mía. Te voy a enseñar el nudo más fácil y más sencillo. Esto está chupado. Esto está chupado. Mira, cogemos la cuerda, la enrollamos por los dedos, y ahora lo pasamos por dentro. Y ya está. El nudo de toda la vida. El nudo de toda la vida. Y esto ahora lo podemos enganchar a una piedra, a un palo, o si lo hacemos un poquito más grande, podemos engancharlo en un árbol. Entonces ya, con nuestro nudo, ya podemos montar nuestra tienda de campaña. Aquí en la casa podemos montar un mueble, podemos montar una fiesta, si queréis. Podéis ser emprendedores y podéis montar un negocio, montar una empresa. Pero en el campo tenéis que montar una tienda de campaña. Ese es el primer consejo que te voy a dar. Nudos. Bueno, cuerda, mejor dicho. El nudo ya después lo haces tú. Una buena cuerda, no esta, que está aquí liada. Una cuerda, una lona de plástico, y te montas tu tienda de campaña. Perfecto. Monta bien la tienda de campaña. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque como no consigas dormir bien, como no pegues ojo en toda la noche, al día siguiente vas a estar como un zombi. Y a mí me pasó una cosa, te voy a ser sincero. Yo no monté bien mi tienda de campaña. Fue un desastre. La monté encima de un bulto, de un bulto que había en el suelo, como un montículo, había un bulto en el suelo, y claro, por la noche me estaba dando en la espalda, y era súper incómodo. Y bueno, pues eso, no pegué ojo. Y a la mañana siguiente, me levanté con unas ojeras. Madre mía, madre mía, tenía un careto. Estaba así. Menudo careto que tenía. Entonces, quédate muy bien. Si quieres dormir bien, a gustito, y poder descansar, y levantarte sin ojeras y tal, monta bien tu tienda de campaña. Porque como no la montes bien, de verdad, que las vas a pasar canutas. Segundo consejo, que te va a salvar la vida. Y quiero que prestes atención, porque yo no la presté. Haz un curso de orientación. ¿Vale? Un curso de orientación. Un pequeño curso de orientación. En mi caso, como no había pegado ojo, como tenía unas ojeras increíbles, el profesor estaba explicándonos cómo orientarnos, con una brújula y un mapa, y yo estaba perdido. Estaba muy perdido, no prestaba atención. También estaba un poquito despistado, porque mi cabeza no estaba bien. Estaba cansado. La verdad, estaba hecho polvo, no te voy a engañar. Y mi cabeza estaba pensando en mil cosas. Estaba despistadísimo. Estaba muy despistado. Y después hicimos una actividad de orientación. ¿Y qué pasó? Pues que me perdí. Y después de 15 minutos buscando con el mapa, el profesor me llamó y me dijo, ¿Dónde estás? Y le dije, pues estoy aquí. Y me dijo, ¡puff! Estás más perdido que el barco del arroz. Estaba perdidísimo. Como ha dicho el profesor, estaba más perdido que el barco del arroz. Segundo consejo que te voy a dar. No te despistes. No te despistes cuando estén dando explicaciones. Presta atención. Dos consejos. Montar bien tu tienda de campaña. No despistarte. Si no quieres terminar, como el barco del arroz. Después te voy a explicar cómo terminó el barco del arroz. Tercer y último consejo. Lleva algo de comida. Por si acaso. Porque a nosotros nos enseñaron a diferenciar las plantas que eran comestibles de las que no eran comestibles. Y yo no presté atención porque estaba despistado. Entre que no había pegado ojo. Me había perdido en el curso de orientación. Y estaba hecho polvo. Tenía el cerebro fuera. Desconectado completamente. No me enteré. No me enteré de las cosas que podía comer y de las que no. Y terminé pasando más hambre que el perro de un ciego. Me morí de hambre. Sinceramente. ¿Pasé más hambre? Madre mía, qué hambre pasé. Por Dios. Menos mal que me llevé un piscolabis. Me llevé unos frutitos secos y un par de dátiles. Menos mal que me llevé los frutos secos. Este piscolabis que te he dicho para comer un poquito. Porque si no me hubiera llevado los frutos secos. Habría pasado más hambre que el perro de un ciego. Madre mía. Y aún así pasé hambre. Y aún así pasé hambre. Menos mal que algunos compañeros me dieron algo de comida. Y por lo menos no me morí de hambre completamente. No me morí de hambre literalmente. Solo en el sentido figurado. No me morí de hambre literalmente. Pero, ostras. Ten en cuenta que vas a pasar hambre. Entonces, estos son los tres consejos que yo te voy a dar. Si quieres sobrevivir en la naturaleza. El primero de ellos. Aprende a hacer nudos. Aprende a hacer nudos bien. Y monta muy bien tu tienda de campaña. Porque como no pegues ojo, al día siguiente vas a estar reventado. Siguiente consejo. Presta atención en el curso de orientación. O aprende a orientarte. Porque si no, vas a terminar más perdido que el barco del arroz. Y por último, aprende a distinguir qué plantas son comestibles y cuáles no son comestibles. Porque si no, vas a terminar pasando más hambre que el perro de un ciego. Aún así, yo personalmente no me siento preparado para hacer otro curso de supervivencia. No me siento para nada preparado para hacer otro curso. Necesito más consejos. Porque estos tres son muy pocos. Si tú tienes algún consejo más para sobrevivir en la naturaleza. Y de paso, ¿quieres practicar el español que has aprendido en este vídeo? Dímelo en los comentarios. ¿Qué otro consejo me darías tú a mí si quiero sobrevivir en la naturaleza? Si quiero ser un buen superviviente. Por cierto, ¿superviviente o sobreviviente? Bien, pues sinceramente, esta duda me ha estado rondando la cabeza todo el tiempo que llevo grabando el vídeo. Y lo he buscado en internet. Y resulta que se puede usar tanto sobreviviente como superviviente. Y otra cosa muy curiosa es que, buscando lo que significan estas expresiones, que son expresiones que yo he utilizado de verdad en este curso de supervivencia, pero, buscando la de más perdido que el barco del arroz, pues había un trozo, mira aquí. Bueno, ya puedes intuir que era un barco de arroz que se perdió en el mar, ¿no? Eso sí, ¿no? Vale. Y después, aquí había una parte, aquí está. Dice, el primer barco no se perdió, pero se le considera el primero que hiciera popular unir la pérdida con el arroz. ¿Ok? O sea, que se perdió el arroz con el tal. Atentos, ¿eh? Dice, en el año 1937, enero, en plena Guerra Civil, porque era la Guerra Civil en España, en Málaga, estaban pasando las canutas. Y yo, a lo largo de todo este vídeo, te he dicho, si no quieres pasar las canutas, tienes que aprender a montar una tina de campaña, tienes que llevarte comida, y tienes que saber orientarte. Si no, las vas a pasar canutas. Es una expresión coloquial que usamos mucho aquí en España, que significa, pues, sufrir o pasar dificultad. Es un poco coloquial, es una expresión del día a día. Si venís aquí a España, la vais a escuchar 100%. Y por último, antes de terminar el vídeo, en el vídeo anterior os pregunté si sabéis lo que era un pitufo. Y de hecho, un par de vosotros, un par de estudiantes, me dijisteis que era un bocadillo, y otra persona me dijo que era un bocadillo de jamón, queso y mantequilla. Realmente, no es un bocadillo, sino que es el tipo de pan. Cuando vinieron aquí mis estudiantes, la semana de turismo idiomático, fuimos a desayunar, y algunos de ellos desayunaban un pitufo, un pitufo que es básicamente un pan pequeñito. El pitufo puede ser de tomate, de mantequilla, de queso, de jamón y queso, de atún... Da igual, lo importante es la forma del pan, que es un pan pequeñito, un pitufo. Y es súper conocido aquí en Málaga. Y si quieres aprender mucho más sobre cultura de Málaga, y vivir una experiencia inolvidable, pues llevo ya mucho tiempo trabajando en un proyecto de turismo idiomático, donde traigo estudiantes de todo el mundo, aquí a Málaga, a un pueblecito de Málaga, a aprender español, a dar clases conmigo, a viajar, a conocer pueblos, y a hacer actividades increíbles, como la que hicimos de apicultura, o visitar una bodega de vinos, etcétera, etcétera. Hicimos un montón de actividades. Si quieres más información sobre este viaje, que lo vamos a celebrar en 2024, en marzo. La última semana de marzo, en Semana Santa, es la segunda edición del viaje de turismo idiomático Málaga-Rural. Si quieres vivir una experiencia increíble, de verdad, échale un vistazo, porque es algo que ellos se lo pasaron muy bien. ¿Cómo dijeron que se lo pasaron? ¿Cómo lo habéis pasado? Oh, muy bien, muy bien. Diría de puta madre, pero no sé si se puede decirlo. Sí, sí, se puede. Pero me gustaría, me gustaría. Efectivamente, se lo pasaron de puta madre. No te voy a engañar. Y para la siguiente edición, solo quedan cuatro plazas. Solo vamos a ser seis estudiantes, y ya hay dos plazas reservadas. Pues eso, si te quieres venir, reserva tu plaza, y nos vemos en esa semana de turismo idiomático. Y si has aprendido con este vídeo, y te ha gustado, déjame un like, o dime en los comentarios, qué harías tú para sobrevivir en la naturaleza. Y bueno, pues eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!